El día de hoy por iniciativa del señor alcalde Juan Alfredo Cuenza Ramos nos encontramos en la plaza municipal de ferias, aportando como empresa municipal de servicios públicos de Arauca a nuestro grano de arena para embellecer y retomar este bonito espacio. Hoy la administración municipal viene liderando una importante jornada de recuperación de la plaza de ferias del barrio San Carlos. Aquí vamos a realizar las ferias ganaderas del municipio de Arauca, en cabeza de nuestra empresa de servicios en SERPA, EMAR, ECOARA, VIP, el Ejército, la Policía Nacional, los reclusos del INPEC, los PPL y muchas personas que se han vinculado, estamos recuperando la plaza de ferias en cabeza de nuestro comité ganadero. Aquí el próximo 28 de noviembre al 1 de diciembre vamos a realizar las mejores ferias ganaderas donde la entrada va a ser totalmente gratis para todos los araucanos y vamos a tener una organización impecable para seguirle demostrando a los araucanos.